¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Atlas Y hoy vamos a salir por un tesoro espectacular que nos ha salido O sea, bueno, nosotros aquí en el servidor que tenemos Tenemos una configuración especial que en las islas PV Tenemos un multiplicador que los tesoros valen muchísimo más Y concretamente nos ha salido un tesoro Que está en una orilla No me había dado cuenta, de hecho este llevo tiempo ya con él De hecho le queda poco, ¿cuánto tiempo le queda? El tesoro ya está casi en las últimas Y me he dado cuenta que lo tenemos en una orilla Y está justamente en la orilla Con lo cual es perfecto, 286.000 de oro No nos vamos a poder llevar todo el loot seguro Pero por lo menos tenemos un cofre espectacular Aunque sean 2, 3, 4 viajes Nos lo vamos a llevar Vamos a salir primero con los barcos Yo creo que voy a llevar el galeón por el peso ¿Cuánto peso aguanta este? Es que la verdad que no sé cuánto peso aguanta nuestro pequeño barco Hoy nos acompaña Kenia Hola, saluda Kenia Hola ¿Qué? ¿Ya saca el barco? Estoy en ello ¿Está en ello? Vale, vale, vale Vamos a salir con el bergantín Tengo miedo y que no me gusta Que la verdad es que yo creo que con esto nos podríamos manejar bastante bien Y vamos a salir en aquella dirección Vale, no están Aquellos Vale, nos está diciendo que esos cañones están vacíos Y aquellos de allí no tienen sitio para disparar ¿No? ¿Queréis lo que dice? Que no tienen munición Creo que no están cargando Vale Vamos a salir para allá Y vamos a ir a la isla La verdad es que el barco ahora mismo me da un poco igual Lo que quiero es llegar a la isla Y empezar a sacar el loot que queremos Vale, son 286.000 de oro Y lo tenemos en la esquina O sea, está en la orilla Deberíamos de claimar una zona allí Hacer una trampa para los golems y demás de piedra Vale, pues ahora vamos allí A ver qué tal se nos da A ver, hay que aprovecharlo Es que además al cofre le queda nada Le queda, creo que es O en el día de hoy termina Y me he dado cuenta de casualidad Porque iba y dije Bueno, pues al final vamos por un oso Que de hecho cogía hasta la miel Pero cuando he visto esto dijo ¡Uff! Digo, hay que aprovecharlo A ver, la isla está El tesoro está En la parte de arriba Con lo cual tenemos que bordear la isla entera O sea, despacito Gira un poquito Ve girando poco a poco Pulsa la tecla un par de veces Y mira, va de izquierda o derecha O sea Manténlo recto O sea, ya está Va a callar derecha Va a tu padre Le de echar la otra Le de echar la otro lado Le de echar el otro lado Dios mío, no El barco que acaba de salir Vale, vale, ya está Ya está Sigue nadando Ya sabes Ya voy, ya voy Eso ¡Uff! ¡Vete, te estoy poniendo delante! ¡No, no, no, no! ¡Yo acelero, barco! ¿Pero por qué te pones delante? Ya, no, no, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Ya me lejos Ya me lejos Ya me lejos No, no, no No, no No está mirando ¿Dónde vas? Que vas para la playa Madre mía A mí no es más que lo tiene el carnet de conducir Ostras Tendría que ponerte una sirena En tu caso Si te sacas el carnet Que la gente sepa Que estás conduciendo Pero tú también estás girando No, no Yo te estoy invitando a ti Me das miedo Mira, mira, mira Mira los bandazos que das O sea Te has cruzado mi estela Y estás en el otro sentido Completamente Pero ¿por qué tú has girado? Que no Eres tú Madre mía O sea, yo sigo la misma trayectoria Tú eres la que has cruzado Toda la trayectoria entera Vale, ahora tenemos el cofre este Está en la isla de los ogros ¿Vale? Con lo cual es un problema gigantesco Encima tenemos Bueno, encima tenemos sobre Ahí está la temperatura altísima Es verdad Así que vamos a empezar a perder vida Pero ya Es una cala Ahí tiene que haber una especie de Zona en la cual Tendríamos que tener Pues todo, ¿no? O sea, tendría que estar ahí el tesoro Vamos a abrirle esto un momentito Vale, nos queda todavía un poquito para llegar Pero ya estamos muy cerca Ya estamos muy cerca Aunque Kenia vaya dando bandazos por aquí Vamos, Kenia Oye, lo estoy consiguiendo Mírame Barco pirata adelante Porque ha disparado más que uno Venga por mí Pues venga, dale caña No, se está girando para mí ¿Por qué tiene las velas cerradas enteras? Porque pensaba que no la chica Vamos a ver si conseguimos ahora A ver si Kenia Se consigue poner de lado Y conseguimos aprovechar Ahora que lo han visto Que lo han visto Que lo han visto Que lo han visto en su trayectoria Para parar un poco Pero creo que lo han visto en su trayectoria Cuidado que me cruzo por delante tuyo Ya está Es un nivel 2 No me parece que lo farmemos Vale A ver que me ha hecho daño en una placa Tengo que repararla Vale, justo creo que es ahí delante Mira, sí, sí Veo el tesoro Ya lo veo Ya lo veo el tesoro Ya lo veo el tesoro Lo tenemos justo ahí al lado Ah, genial ¿Cómo se esconden los cañones? ¿Cómo se esconden? Con la R Tienes que pulsar la R Vale, pues ahora Me voy frenando Le cojo un poquito de las velas Vale, ahí despacito Mira, está justo ¿Ven las piedras estas que tengo ya a mi derecha Gigantes? Grandes Sí Ahí está el tesoro Vale Ya hay un ogro ahí No nos vamos a acercar mucho A ver si el ogro nos va a partir el barco Que no sé lo que hace el ogro con nosotros ¿Lo ves el ogro ahí? Sí Vale, pues ¿Viste el vídeo de ayer? Sí Pues eso Hay que darle en la cabeza Y que cargase ese ogro Eh, hombre Tampoco hay que quedar el barco tan lejos Pero vale Vale, tenemos aquí la munición Tenemos esto No me sigue para nada Vamos a dejarlo esto en el barco Vale, ahora la cosa es Tenemos que ir El trabuco lo voy a dejar aquí El trabuco me lo Sí, me lo voy a dejar aquí Eh, esto también lo puedo dejar aquí Va a llevar menos peso Esto también Y esto también Vale Vamos a usar el rifle Para intentar cazarlo ¿Vale? Eh, el tesoro lo tenemos justo ahí atrás Vamos a acercarnos ahí Mientras no nos reviente Es que Haría falta hacer unos armarios antes Y poner una foundation aquí mismo Y poner los armarios ahí Porque nos va a hacer falta para Para el tesoro ¿Tienes para hacerlo encima? Cuidado, cuidado Viene algo, viene algo de atrás ¿He visto caer algo? No No, no, no es nada No es nada Sí, 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 es algo Es un lobo Eh, no Aquí no me ha ayudado ¿Qué? Sí, hay Vale, hay un lobo ahí, ¿vale? Vale Vamos a intentar buguearlo con esto Vale, viene, viene, viene Voy a ver 108 108 Vamos Adoro la recarga de este juego Va, y se me escapa el punto El juego de la pausa Ahora te disparó Venga Va sanado Muy bien Muy bien Ay, qué bonito Vamos para adelante Dejate recargar las armas No farmies el lobo ahora Venga, pasa Que salen las cosas deprisa Eres de las típicas chinas Que todo lo que muere Farmea Vamos Espérate que voy a recargar las armas La madre que te parió Lo voy a descargar armas Se pone a farmear el lobo En fin Vale, hay un ogro allí Vale, hay un ogro, hay un ogro Hay un ogro allí Hay un ogro aquí justamente aquí atrás Quédate Quédate un poquito más atrás Por si acá Sí, sí, sí Vale, viene Wow, viene un montón de tíos Wow, 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 wow Para atrás, para atrás Viene un montón de fantasmas Que no son del tesoro Pero cuando digo un montón Es Wow Ya, estoy viendo las barras ¿Por qué tantos? Saca flechas de fuego Mejor que pistola Sí, sí, sí Saca flechas de fuego Wow Es que han salido un montón No sé si voy a poder subir por aquí Y hacer el tesoro directamente Ven para acá Vale Está justamente aquí atrás No sé si podremos subir por aquí Creo que podemos subir por aquí La cosa es que no vamos a poder Corretear Como siempre hemos correteado Super guay Pues sí Pues es lo mejor Sí, podemos quitarle un poco Ya están saliendo, ¿eh? ¿Lo ves? Sí, sí, sí ¡Nivel 400! ¡Oh, cómo ya vamos a morir! ¡Uh! ¡Tira! ¡Qué digo! ¡Qué digo! ¡Oh, Dios! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Tira! ¡Uh! ¡Qué miedo un tío con una hacha! ¡Tira para atrás! ¡Ah! ¡Mira cómo, venga! ¡Uh! Estoy nadando Estoy nadando El tío también nada El tío también nada Ya lo veo ¡Ah! 400 nivelazos Pero que me estás contando ¡Case psicópata! No pasas por la puerta No pasas por la puerta No pasas ¡Pasa por la puerta! Pasa por la puerta Yo creo que podemos tramearlo aquí, ¿no? ¡No, no! ¡Como nada! ¡Claro que vas a morir el tirón! ¡Dios mío! ¡Me está campeando el de la espada! Vale, se han quedado buggeados aquellos de aquí Se han quedado como guf, ¿no? ¿No parecen? No lo de ellos No, en cuanto toco tierra vienen para acá como gufos ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Guau! ¡Tormenta! ¡Tormenta! ¡Sí! Vale, hay que matar un montón de ellos A ver si desde aquí podemos darle ¡Ah! Me he dado muy bien fijado Vale, 600 viene para acá Ese viene para acá No, pero se gira, se gira ¡Vamos! ¡Venga! Vale, otro ha caído, vale No, no suben nada Necesito que empiece a disparar para no matarlos yo todos Que tampoco tenemos munición infinita Tengo 27 disparos Con tu pistola ¿El de aquí llegará? Sí Vale, ese en el pecho sí que ha funcionado No los voy a matar todos, ¿eh? No tengo munición para hacerlo Pero bueno, si nos quitamos la mitad Yo creo que no llegó, ¿eh? Vale, otro ha caído Allí quedan cuatro Y aquí queda uno En el agua El tío del hacha Que va, yo no llego ¿No llegas? No Este tío creo que está más bug El del agua Vale, sí, pero le he dado Miren para acá, ¿eh? El tío del hacha Miren para acá, madre mía Miren para acá No lo sé No, no, no Se para ahí, se para ahí Se para ahí ¡Oh, mira qué guapo! Me tiene aquí para que le den la cabeza Gracias, tío Qué crack Mira qué bonito Aquí este te lo puedes cargar tú bien Sí, sí, sí Y me voy a disparar los otros Cómo ha gruñido Parecía un cerdo Viene uno con un hacha gigante, tú Dispara en la cabeza Le hace más daño No en el cuerpo Sí, sí Creo que le da la cabeza Vale No doy ni una de las de estos, ¿eh? Sí, lo que podemos hacer Lo que podemos hacer es hacer aquí Como tenemos ahora mismo el territorio clameado Y llega hasta allí Hacemos una torre directamente Y desde la torre los matamos Desde arriba y ya está Pero necesitamos más munición y armas ¿Sabes? Sí Voy a probar una cosa Le tengo aquí Creo que traje también No, el trabuco no lo traje Vale, solamente tengo estas Nada, vamos a hacer una cosa Vamos a volver Venimos con todo preparado Nos traemos el galeón solamente Y ya... ¿El galeón? Y hacemos la torre, claro Sí, que tiene más peso el galeón que estos dos Vale Y nos traemos todo preparado, ¿vale? Pues bueno, tira para tu barco Vamos a volver Bueno, pues aquí estamos volviendo ya con el galeón Lo llevamos el galeón más que nada por el peso Va a ser más práctico Porque lleva muchísimo peso de las estructuras de piedra Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a intentar hacer una trampa Para ver si los metemos dentro Y podemos cazarlos con normalidad, ¿vale? Sin necesidad de tener que estar, pues, liando un percal En plan de disparando a distancia, etc Ya va cargado con... Tenemos munición de sobra Tenemos armas de sobra Tenemos el smithy Suficiente para repararlo Así que, en principio, tendríamos que tener lo suficiente Para poder, digamos Ocuparnos del problema que hemos tenido ¿No? Con los fantasmas Esperemos que ahora nos salga bien Va a ser un poquito difícil el tema Son de nivel 400 Obviamente el tesoro son 200 y pico Caz de oro O sea, eso es una brutalidad absoluta Pero... Pero bueno La verdad es que supongo que nos podremos apañar Con llevarme un tercio de ese oro Ya tenemos oro para terminar, creo que, la partida De hecho, podríamos sacar un dragón directamente De hecho, sacaría un par de dragones Aunque durará hace un par de horas Me da igual Con tanto oro La verdad es que nos sobra Y... Y nada Ahora a ver qué tal A ver si podemos construir donde queremos construir Hacer la trampa La idea es hacer una trampa A traerlos Que entren en la trampa Y matarlos Y mientras los otros están fuera Pues aunque palmemos un par de veces Aunque muramos Simplemente a meterlos en la trampa Y una vez que estén en la trampa Simplemente matarlos en la trampa ¿Vale? Vamos a intentarlos entrampar A Mel es imposible, ¿vale? A Mel te pegan dos golpes O te pegan un flechazo Y estás crujido No, no puedes hacerlo La única forma es Hay que buscar un sistema Que consigamos, digamos Boquear un poquito La mecánica del juego O la mecánica de esto Es que realmente no tiene sentido Que tengan 400 niveles O sea, es una brutalidad También es verdad Que el cofre es muy bueno Pero vale 400 niveles azotes es demasiado A ver qué tal se nos da ahora Vale, ya estamos llegando Ya queda poquito O sea, la cosa es ahora A ver si tenemos suerte No hay nada Si no, limpiamos Y hacemos la trampa O sea, es Hacer el cubo Sí Y de forma que nosotros Con una rampa por un lado Podemos meterla Como la que tú has hecho Pero que ellos No puedan salir por el otro lado No podemos hacerla como tú Porque tienen una puerta O podemos hacer la puerta Pero es que ellos pueden salir Por la puerta realmente Si tú la vuelves a abrir otra vez Ya, eso sí, verdad O sea, la cosa es Lo que yo te he dicho Si funciona es un failing Tirar un muro para arriba Entero Y uno en medio Hacia abajo Y cuando entres Reptar Y que te peguen un golpe Vale Y cuando reptes Y te peguen un golpe Te van a pegar un golpe Te vas a meter en teoría Debajo de lo que es el failing Y ya reptas Sales por el lado Y ya está ¿Sabes lo que quiero decir? Bueno, tú lo construyes Y después ensayamos A ver si funciona Sí A ver El plan está en mi cabeza Otra cosa Que eso sea factible ¿Vale? O sea, no está claro El tema No está nada claro Nada Mira, aquí tenemos el texto Ya vamos a girar el galeón El alias Gira rápido galeón Es que de hecho Yo creo que tenemos ahí La mejor trampa posible Es usar el agua ¿Sabes? ¿Por qué? Porque tenemos el agua ahí Y en verdad El agua se quedan bugueados Ya, pero después vuelven Ahí no ha ido el lobo Ahí no ha ido el lobo Un cíclope Hay de todo ahí Eso es una fiesta La vida Ahora mismo Eso se llama El festival del humor Y en verdad Estamos de nuevo Hemos optado finalmente Por alejar los ogros Corriendo Es un fastidio matarlos Es muy lento Con las armas que tenemos Y es un fastidio O sea Ahora se ha puesto a huir Cuando le baja la vida Al final hemos optado Por alejarlo En la medida posible A ver si nos deja Un ratito en paz aquí Nos deja construir un poco La trampa Que es lo que queremos Vale ¿Ya traes los muros y eso? Sí Sí Por la velocidad que vienes Ya se ve que sí Sí Lleva mucho peso Vale Tenemos el ogro ahí atrás Otra vez Bueno Pero No sé qué rango tiene Pero Esperemos que no mucho Si no nos van a reventar la cabeza Míralo Está otra vez ahí Ay, qué susto más da tú Suelta Suelta los suelos ¿Entiendes lo que te decía? ¿Sabes por aquí? Ellos por aquí no van a salir Nada, entiendo ¿Lo pillas o no? Sí, sí ¿Necesitas de ir? No Finalmente con el suelo Me he apañado Ahora lo que voy a hacer Voy a cerrar esto Para que ellos por arriba No puedan saltar ¿Y las rampas las tienes? No, creo que eso no me la cojo Vale Pero toma un poco de munición No, un poco de munición Bueno, vale, sí Bueno, voy a soltar la piedra Que he farmeado Porque doy más munición Ah, sí Ahora sí Mucho mejor Vale Nos hace falta las rampas Para meterlos ahí Y que no salgan de ahí Y con eso ya debería de estar Lo que yo aprovecho Vamos a ponerle aquí esto Para que no puedan bordear El suelo bien Y nosotros Podemos coger desde aquí Y podamos subirnos aquí Y dispararles, ¿vale? Yo creo que sí Yo creo Debería de funcionar La trampa anti-fantasmas De estos Yo espero, vamos Deseo que funcione ¿Vieron un lobo? Hay un lobo justo aquí atrás Pero vamos En mi espalda ¿Hace falta puerta? Puerta no Lo que necesitamos solamente Son las rampas Y ya está Vamos Que dice rampa Dice un tejado Sí, bueno Tú has puesto el batallón O sea, la idea Es venir por acá Meternos Meternos Para adentro Sí Y después vuelvo a subir Y meternos desde aquí Eh, quiere igual O eso O desde las ventanas Lo que voy a poner Es aquí Desde las ventanas Ahora no llegamos ¿El qué? ¿Desde la ventana no llegamos? Sí, los pies sí, ¿no? Ah, bueno Vale Al principio Este es el plan Voy a poner aquí Una de esto Un armario Y voy a soltar aquí Lo de construcción Que tenemos aquí No me sirve para nada Ahora mismo Un pincón Coge más munición Vale Y a ver La idea es Aunque los matemos Poco a poco Pero por lo menos Aunque palmemos ¿Sabes? Salimos en el barco Y lo vamos metiendo Vale Vale Tú quédate por ahí De cebo Por si palmo yo Vale Y voy trayéndolo Lo que a mí es Es el que puedo sacar La historia de esto Pues si no Metemos el oro También el boquete Vale Vienen todos ya Bueno, bueno, bueno Que si vienen Madre mía Que mala hostia tienen Hay veces que sale Que me han dado Pero realmente no me dan Es una cosa muy rara Mira, mira Toda la tropa que viene para acá Quítate de ahí, Kenia Kenia No te la juegues Vale, se están escondiendo Se están escondiendo Voy a intentar loquitear Hay uno con un hacha aquí Gigantesca Me sigue Bueno, bueno, bueno Ahora voy a palmar Bueno, bueno Ahora sí me ha dado la flecha ¡Lul! Le la calle aquí montada Adiós con el corazón Me muero aquí Me muero aquí Me muero aquí ¡Oh, Dios! No sé cómo ha salido No sé cómo ha salido No sé cómo ha salido Voy a palmar Voy a palmar Voy a palmar Voy a palmar Vítate a palmar en el agua Vale, vale, vale ¡Buah! ¿Y por qué hay alguno fuera? Lo que no me gusta Es que haya gente fuera Eso es un fastidio Vale, vale El otro vuelve con los otros No, ¿se ha metido? No se ha metido No, no se ha metido Este lo podemos matar Con el rifle perfectamente Vale, 700 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Kenia! Estoy cerrando ¡Vamos, Kenia! ¡Oh, Dios! ¡Kenia! ¡Corre! ¡Me han matado! Vale, desde cerca Sí que hacen más daño A la sala, nos parece ¿Fuera o dentro? Fuera ha quedado uno Donde está la entrada, ¿sabes? Míralo, atrás tuyo Ah, vale Bueno, pues vamos Por lo de Ogro, Ogro ¡Viene! ¿Viene luego? ¿Te ha visto? No Pero... Está muy cerca Está muy cerca, sí, sí, lo veo Los que se entierran Se resetean, ¿eh? ¿Están desapareciendo? ¿Se han reseteado? ¿Por qué? No, no, están... Ah, se han curado Tengo ni idea No se me ocurre ni idea a mí Voy a tirar ahí esto Lanzas flechas de fuego Lanzas flechas de fuego Y lanzas yo brea Espérate, espérate Que lanzas yo primero la brea Vale Ahora venga Ahí, en ese potingue En ese potingue Disparas la brea ¡Oh, Dios, 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 Dios! ¿Te ha visto? Voy a probarla de esto Vamos ¿O está el arco? ¿Por qué? Dios mío ¡Vámonos! Oye, el mazazo es tu mía, ¿eh? Del cíclope Ah, ¿se está pegando con ellos o con qué? Sí, haz de eso Vale, bueno Caen muy bien, ¿eh? Con la brea ¡Guau, vaya hostia! Me ha soltado el cíclope Caen súper bien con la brea Hay que hacer arder la brea Le he puesto dos muros Para que se quede como... ¡No! Me has metido fuego a mí, tío ¡No, Kenia, no! ¡Ah! A mí no ¿Qué tengo el mapa? Pero si yo no te he hecho la brecha Sí, me ha metido fuego a mí Sí, sí Pero ¿por qué estaba ardiendo yo? ¿Pero y para qué te acerque a mí? ¡La madre que te... Venga, vamos, va Le vas a sacar a con el ogro ahí Va a ser un fastidio Intentar alejar el ogro El ogro está abogado en el agua, ¿eh? ¿Está abogado en el agua? ¡Ah, genial! Venga, venga, venga Flechas de fuego y las granadas, tú Los dejamos ahí ardiendo Va, va a abogar en el agua Va por ti ya O no sale El ogro creo que no sale fuera del agua, ¿eh? Mira, el ogro no puede salir del agua Me está siguiendo un tripulante Y hasta ver el follow que has hecho Oye, aquí ya no hay gente Ya no hay gente, se han reseteado Es que hemos palmado los dos a la vez No, yo no he palmado No, no es justo, ¿en serio? No sé si quitando primero el ciclo PS pesado Es que, digamos, ahí está Es que está todo cerrado, ¿no? Vamos a intentar darle primero a este Va Tira la brea y a ver si conseguimos No sé si me quedan flechas de fuego Sí, sí, me quedan flechas Si el ogro sale, la hemos liado Que no salga, ¿eh? Porque se esconde No, no te escondas, tío La madre que los trajo Y se esconden todos Me muero Me muero yo mismo Por quemarme Hay otro ciclo Justo atrás mío La madre que los trajo Ya, ya está aquí Ya está aquí, estamos muertos No, 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 no No, adiós Yo soy del agua, ¿no? Estoy del agua, sí Y estoy muerto La madre que los trajo Qué paliza de ciclopes Madre mía No paran de salir Otra vez se han buggeado Otra vez se han buggeado Sí ¿Se han reseteado? No, no, no Es el cíclope, me refiero Ah, el cíclope, vale Creo que pasa que yo necesito sí o sí Piar el plano que está donde los cíclopes, ¿sabes? Vaya tila Y encima nos están muriendo, ¿no? Bueno, sí, uno está casi muerto Intenta cargártelo si puedes Sí, sí Creo que se ha reseteado Se ha escondido Sí, sí, está ahí, está ahí Está ahí el colega, vamos Este es ya amigo nuestro No sé si compensa ya más meterle fuego o algo Creo que voy a intentar meterle fuego, a ver A ver si arde el coleguita, porque vamos Vale, vale, se ha moscao conmigo y quiere pillarme a mí Vale, está ardiendo, está ardiendo ¿Tú dónde estás? Estoy viendo Estoy cargando el arma antes de ir a para allá Vale, a ver si nos lo cargamos Bueno, va a girar Y ahora huye, ¿ves? Es lo que me saca del quicio del ogro Ahora huye y va a dar la vuelta y da la vuelta Y se buca en el agua Es que la madre que lo... Vale, a ver si con la escopeta nos lo cargamos Ahora mismo tiene la cabeza así de frente O sea, este ogro va... Wow, qué bueno Eso sí venganza, ¿verdad? Lo odias, ¿a que sí? Pues lo odio, amor Madre mía, con el cambio de armas Este juego es malísimo para esto Que es absurdo Ya Ahora tengo que esperar media hora para cambiar de arma, vamos Madre mía, ahí le he dado la... En fin A ver No sé si van a estar los mismos Vamos a comprobarlo Porque vamos a matar unos cuantos Ahí en esta vuelta Yo espero que no se reseten en T2 Vamos, sería absurdo Oye, si salen todos otra vez No me lo creo Me he metido fuego yo mismo ahora Vamos 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 No sé si he matado a uno He desaparecido Vale, una caída No me sale mensaje, eh Los mato y no sale mensaje No me sale mensaje Es increíble que me equipe otro arco Ya Y tengo que esperar Tengo que esperar Encima me cambia la flecha y me pone la flecha en normales Genial Ah, no me queda casi flecha de fuego Aparte hay más Ah No sé si es que no, pero yo tengo Vale, si tengo aquí una brea Si los mantengo en la brea Yo creo que los mantengo quemándose Porque si no logro Me va a seguir Vale, vale, vale De momento van casi bien Estoy aprovechando súper bien la brea esta Va para allá, va para allá Se ha desbugueado No, 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 no La madre que lo trajo No es justa la vida Se ha desbugueado Se ha desbugueado Lo odio Y tanto que se ha desbugueado Vamos Falta uno nada más Falta solamente este No, no, no El ogro ya está casi tan bien caído Nos falta uno del cofre nada más Ya, ya, ya Si es que lo que no quiero es que se resete este Ya, a ver si me sigue a mí Vale, parece ser que se está liando con otra cosa ¡Colmigo! Vale, perfecto Bueno, eso Hasta amiga de él Muy buena gente, en verdad Vale, este es lento Vale, creo que se queda solamente uno de cofre, eh Creo que queda uno solo del cofre Vamos, que si queda uno somos los amos Después de dos horas aquí O más No sé cuánto tiempo hemos estado Creo que son Dos horas largas Por ahí ¡Oh, qué idea! Creo que tenemos el cofre No me digas, ¿sí? ¡Sí! ¡Tenemos el cofre! Hemos hecho el cofre Creo que sí, creo que sí Voy a revisarlo bien Pero venle dando a ese Sí, es que creo que nos está trolleando Y Andes quiere robarnos el loot Vamos Tengo que cambiar y poner la pala también Que ya es lo peor Hay dos ciclopes allí Vamos, que hay dos ciclopes, ¿dónde? ¡Tres! ¡Hay tres! ¿Dónde? Voy a ver En donde creo que está el tesoro Aquí No, el tesoro está aquí En este lado Nuestro ciclope Nuestro ciclope sí que está ahí Ese no se colega del otro Y hay tres Sí, hay tres Hay tres ciclopes Yo tengo que abrir la pala Con la pala aquí Aquí no lo puedo sacar Tengo que sacarlo aquí Vale, sale ¡Vamooos! No me puedo mover Al agua o algo No, no, no Estamos bien ¿Cuánto hemos pillado? No lo sé ¡Mira que de oro! La Mauricio no puede No puede, vamos Que voy con 109.000 kilos No puedo moverme Espérate Tira, tira para adelante Poquito a poco Que no nos vea el ogro Ahora viene el ogro Y nos mata a los dos Aquí con todo el loot encima Llevamos No podemos volver Con el galeón Porque si nos mata Nos tira hacia el agua Y podemos lootear No, no, no Es que en el galeón No podemos llevar tanto oro Tenemos que hacer más de un viaje Llevamos 200.000 kilos de oro No fastidies Que vas a mandar aquí ¡Monto, eh! ¡Ah, sí! ¡Code malo! ¡Mala idea! Hemos conseguido el loot Pero en futuro Hasta el final Tira para adelante Oye, ¿pero qué corres tú más que yo? Yo estaba delante Vale, en el armario No nos va a llegar O sea, son 200 stacks Tenemos que hacer más de un armario ¡Guau! Vaya fail más grande va a ser esto ¡Y! ¡No me ha dado blueprints! ¿No salía en el inventario Que no me ha dado blueprints? ¡No! ¡Fastidies! O sea... O sea... Era lo que me interesaba El oro me daba igual O sea... Se ha pasado, tíos Se ha pasado Se han venado aquí A soltar loot Y claro... ¡Oh, no! ¡Pipe! ¡Que viene, Pepe! ¡Que viene! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Genial! ¡No! ¡Quiero llegar al armario! ¡No puede ser! Hay que alejarlo del armario Hay que alejarlo del armario Hay que alejarlo del armario ¡Estoy en el agua! Al agua, al agua No puede andar Se ha quedado bug Se ha quedado bug Se ha quedado bug Se ha quedado bug Este lo reviento No saque, no saque, no saque, no saque, no saque, no saque, no Oye, nos ha dado a 17 niveles, eh No, 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 no ¡Que viene por venganza! ¡Viene por venganza! Ahora huye Ahora huye Ahora vuelve Ahora vuelve No le queda nada de vida Esto es un brasas, tío En serio ¿Qué le has hecho? ¡Madre mía! Es una pesadilla esto ¡Uoh! ¡Otro! ¡Madre mía! ¡No! ya no está bien pero nada nos matan nos matan nos matan me matan me matan a ostia mira puma hay entregan de 24 que bien está bien como que hacemos en pelota dejamos el cuerpo y que tarda un ratito y lo que hacemos en pelotas vamos moviendo ya está ya está bueno bueno pero no puedo ni cargar el arma dios bueno tiempo que estamos en un ratazo después seguimos farmeando todavía monedas hemos matado al cíclope finalmente a base de tirarle brea y vulgarlo allí lo hemos matado ahí está que no es chopeando el cuerpo dargo el cuerpo del cíclope distinto la carne y tal no vale ha puesto los armarios ya con un pincodito vale para que venga pues habrá uno y se ponga a llorar pues yo lo voy dejando aquí porque la verdad es que solamente nos queda hacer viajes con el galeón una y otra vez y venir y vaciar los armarios y llevarlo a esta base vale no hay más realmente es una paliza la que nos queda pero estamos hablando de 400.000 de oro finalmente lo que pasa a mí lo que me hace es que no hemos pedido los blueprints porque habrían sido místicos todos y no tengo una armadura de 100 de armadura una barbaridad así y habríamos triunfado porque oro sinceramente nos sobra las puertas ahora mismo tenemos 400.000 de oro en nuestra base tendremos 400.000 de oro venga a venir a raidear venga deprisa así así luego tenéis que lotear todo esto no es que mi personaje no es capaz ni de andar jate cómo voy pues sabe cómo se cayó muy deprisa el ogro con la brea en los pies y una flecha más que le tiran los pies y ya la he caído bien hombre ya sí pero ese trozo de vida ha caído súper rápido quiero decir vamos a dejarlo aquí y listo a ver si llegamos vamos pues eso nos queda simplemente hacer viajes con el galeón una vuelta otra vuelta otra vuelta otra vuelta no hay nada más y nada él termina de farmear todo esto y etcétera vale ese es absurdo lo que no lo que vamos a tener que dejar aquí de historia fijaos cómo están los armarios o sea está armario porque está vacío este está vacío pero aquí que no mira mira este armario mira este armario ya está otro armario y mira este armario o sea es el paraíso del oro pero de hecho tío lo voy dejando aquí espero que os haya gustado espero que os ha parecido interesante como siempre digo suscribiros a mi canal si os ha gustado dejar cualquier comentario en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo despídete a kenia adiós ha sido divertido eh sí doloroso doloroso sí sí muy doloroso hasta luego tío muchas gracias